Hola chicos, hoy estaremos hablando de LGI Homes Director General de LGI, Eric Lippard Código de LGI, LGIH Precio de inversión de LGIH es hora de $94.57 Aquí está el gráfico de precio histórico de LGI Si estás aprendiendo como yo sobre las acciones, no olvides suscribirte Asegúrate de revisar la descripción del video para obtener más información